Cantarito de agua fresca es tu risa, payolín Agua fresca de arroyuelo de mi tierra guaraní Las canciones de las aves tienen ecos de tu voz Cuando cantas, cuando ríes, cuando juegas al amor Yo te quiero, Pacholín De amor muero yo por ti De amor muero yo por ti Mi lucero cojetil El misterio de la selva se refleja en tu mirar Cuando miras silenciosa y te pones a soñar La nostalgia de mi raza que nos canta el Gerutín Me recuerdas si suspiras mi divina Pacholín Yo te quiero, Pacholín De amor muero yo por ti De amor muero yo por ti Mi lucero cojetil Cojetil Mi lucero cojetil